Hoy comprendí Que el amor no se puede entender Que me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete prohibido Cuando de ti me enamoré Me enamoré por primera vez Ahora mira ya no sé qué hacer Me marcharé para no volver Amor prohibido Amor prohibido enamorarse de ti como aquel niño Cuando de ti me enamoré Me enamoré por primera vez Ahora mira ya no sé qué hacer Me marcharé para no volver Amor prohibido Amor prohibido enamorarse de ti como aquel niño Amor prohibido enamoré por primera vez Amor prohibido enamoré de ti como aquel niño 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 Respondido